Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Pumas en contra de Cruz Azul En partido correspondiente a la semifinal de vuelta de la Liga MX Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si no lo has hecho Si crees que el Cruz Azul vencerá al Pumas y avanzará hasta la gran final Deja tu like, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido Y también comenta a cuál de estos dos equipos es al que apoyas Le estaré dando like a todos sus comentarios Cracks, quince hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo las semifinales y también la gran final de la Liga MX Así que amigo ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete Y bueno cracks, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Pumas Busque aprovechar su condición de local al recibir al equipo de Cruz Azul En el partido de vuelta de la gran semifinal Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos a este gran partido Así que amigo, no te despedes Cracks, después de la goliza recibida en el Estadio Azteca el pasado jueves Pumas, saldrá este domingo con la misión de meterle 4 goles al equipo de Cruz Azul Sin recibir alguno a cambio Si es que quiere llegar a la gran final del Torneo Guardianes 2020 Banda, claramente el equipo de Pumas no es el favorito Y por ello amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas Los Pumas, este domingo los del Pedregal Aún tienen la oportunidad de recibir el encuentro en casa Pensando en un verdadero milagro Para instalarse en la final por el título de la apertura 2020 Cracks, como recordaremos en el partido de ida El equipo de Pumas visitó la cancha del Estadio Azteca En esa ocasión amigos En esa ocasión amigos Al equipo cementero Le bastaron 12 minutos para destrozar al conjunto de Andrés Lilins Pues en el lapso de ese tiempo Se pusieron 3 a 0 Para manejar el partido Y después para redondear su excelente actuación Con un 4 a 0 Que dejó la semifinal prácticamente definida Es por ello que además de mostrar una precisa contundencia También deberán parar a la ofensiva visitante Que no solo cuentan con el campeón de goleo El Cabecita Rodríguez Lo hace con una serie de jugadores Que se suman al ataque de manera importante Y me refiero a Andrés Alvarado Rafael Baca Y Luis Romo Cracks, en este partido el equipo de Pumas Necesita 4 goles para avanzar hasta la siguiente ronda Sin recibir uno a cambio El Cruz Azul Con que meta un gol y no reciba ninguno Avanzará hasta la gran final Por lo que sin duda será un partidazo Y bueno Cracks Dicho todo esto El partido entre Cruz Azul y Pumas Correspondiente a la semifinal de vuelta Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN En este caso será el Canal 5 A partir de las 9pm Hora del Tiempo del Centro de México Y a las 7pm Hora de California O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!